Con cinco pesos se desplaza la gente al punto que quiera. Yo, claro, viajo gratis, ¿qué puedo desear? Para mí es de apechito, ¿no? El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México cumple medio siglo de trasladar a residentes y visitantes de forma rápida y segura. Es el transporte que más me acerca aquí a la escuela y también queda cerca de mi casa, es perfecto. Por el Metro rápido llega uno a donde va, no gasta tanto dinero, salen seguidito, seguidito, es muy fluido. Doce líneas en funcionamiento todos los días, 226 kilómetros de vías férreas que transportan al año a más de 1.647 millones de pasajeros. El Metro es un ícono contemporáneo de la capital, un espacio de encuentro o un medio de reencuentro para los habitantes. Cuando iba a ver a mi esposa en el Metro, de aquí a Chabacano y de Chabacano a Tasqueña, para poder llegar a verla. Felicitaciones al Metro por sus 50 años y que cumplan muchos más. Es una familia y es esa familia Metro a la que yo le mando mi cordial felicitación. Felicito a todos mis compañeros. Se ha logrado hacer este servicio, seguirlo manteniendo en bienestar de la población de la Ciudad de México. Quiero felicitar a todo el personal que labora en el Metro, principalmente a los conductores que tienen cuidado al manejar el transporte. Felicidades al Metro. Todos viajamos y todos nos podemos mover fácil en el Metro.